¿Esto es una fiesta? Ni que te vol llunyar. Nostra viure ventes fent, no venirà cap enrere mai, només així ve a l' 那va i podràs triomfar. Aixecar el cap un clar de pí, si vols que t'estimi. L'amor a sorn i resplendent has de ser valent. Y vivir en aventuras, y vivir en las en tú, porque sé que no tengo amor. Tothom puede tener amor y tener joya al cor, pero para conseguirlo, abans haurás de lluitar, sé que lo harás de mí, porque vols el mío amor. Si estás allí, hay aquí, hay la burba, ¿eh? Tens el que hablar de la ausencia, el mejor espíritu. ¡Ay, ay! Gracias, gracias. ¡Gracias!